¡Calla cagada! ¿Pero qué ha pasado? Horran, es el final del mundo, el comienzo del apocalipsis. No exageres a Sdruby, es solo que la cárcel está volando, ¿pero cómo? Nah, no creo, la explicación es que puede que sea un burk. Hola, mi nombre es Asikasfikdasasfzikasfikatskidak. Espera, hacker a la vista. Corran, nos va a exterminar a todos. Todos ustedes en este momento, todos ustedes serán hackeados, todos serán hackeados, hijo de... ¡Dijiste la once! Lluvia ácida, permanece bajo techo caramba. Correle, está cayendo a la de Dios aquí afuera. Pero se puede saber que carambas hace un camión en la puerta del supermercado. Paso, estoy... Pero no me ignoreis, panas. ¿Desde cuándo los camiones vuelan? Pero que esto no entra aquí, compadre. Me da igual, si lo hago a la fuerza si podrá entrar. Pues yo creo que no. Que he dicho que sí, soy el rey del mambo. Ay, ayuda, me he hecho mucha pupa. Al final lograste que entrara. Te lo dije, yo soy el dios de este mundo. Pues yo creo que el dios de este mundo es el karma, compadre. ¿Qué? Yo alucino con las personitas de ahora. Vamos a coger este camión, a ver si no sale volando también. Que salga volando, dice. ¿Qué? Uy, faltó poco, menos mal que no me morí. Es que tengo mucha suerte, jeje. Hermanos, estamos en la despedida de nuestro querido Boliven Perro XD. Si quieren que vuelva a la vida, denle al like. Bueno, solucionado. Ahora, ¿quién me paga? Uy, faltó poco, menos mal que no me morí. CC por Antarctica Films Argentina